¡Buenas a todos! Bienvenidos al octavo episodio de Queen Review. Hoy analizaremos los siguientes DVDs que se lanzaron de Queen tras el Frame Mercury Tribute Concert. Y digo siguientes porque vamos a analizar dos, incluso podría decir que tres. Tres DVDs barra Blu-ray que se editaron en el año 2002, 2003 y 2013. Se tratan de los DVDs audio de los discos Anaheja de Ópera y The Game. Pero unos años más tarde también se editó la versión en Blu-ray audio de Anaheja de Ópera. Por lo tanto he decidido unir los tres en un solo episodio porque no tienen mucha chicha por la que hablar y por lo tanto no merece la pena hacerle un episodio a cada uno. ¿Qué son los DVDs audio? Muy sencillo. Hace ya unos años que la industria musical, imagino que sabréis, intenta buscar un nuevo formato en el que adaptar la música. Por aquellos años, a principios de este siglo, se les ocurrió que lo mejor era hacer versiones en 5.1 en DVDs audio. Los DVDs tenían la opción de incluir solo el audio, pero en 5 canales, teniendo un equipo adecuado, evidentemente. Los DVDs audio llegaron a tener su tirón, un poquillo. O sea, hay artistas que incluso tienen casi toda su discografía editada en DVDs audio. Lo que pasa es que los DVDs audio normalmente vienen acompañando alguna edición. Me explico. Por ejemplo, Pink Floyd creo que tiene algunas cajas de alguno de sus discos que incluye el disco en cuestión en DVD. Es decir, forma parte de una caja que incluye el disco y demás. Mike Oldfield, por ejemplo, en la reedición de su catálogo, también ha incluido unas mezclas en el 5.1 en un DVD en todos sus discos. Lo que pasa es que eso de editar, personalmente, un DVD audio por separado, me parece un poco una tontería. Básicamente porque la música, yo creo que el 70% de la gente que escucha música la escucha con auriculares. Entonces, claro, evidentemente un 5.1 no se puede escuchar con auriculares, evidentemente. Entonces, yo creo que era un formato que estaba destinado a no prosperar. Y evidentemente el tiempo me ha dado la razón. Bueno, como digo, hubiese sido muy interesante, de hecho, tuvieron una oportunidad muy grande en el año 2011, cuando se reeditó toda la discografía de Queen por Aislands, de haber incluido un DVD en cada uno de los discos que incluyera el disco en cuestión en 5.1, los videoclips correspondientes a ese álbum, vídeos en directo, algún mini documental de cómo se grabó ese disco, etc. Pero bueno, como ya sabréis, y analizaré convenientemente dentro de unos cuantos episodios, esa reedición de Aisland en el año 2011 fue una verdadera pérdida de tiempo y de dinero. Más bien de dinero para la gente que la compró, porque ya llegaremos a ello, ¿de acuerdo? Como digo, en el año 2002, justo en ese momento en el que se estaban empezando ya a editar los DVDs de Queen, decidieron que evidentemente el disco más sonado de Queen, Anei Hat de Ópera, necesitaba tener una adaptación a este nuevo formato. La edición, como veis, es muy simple, ¿de acuerdo? Tenemos la mezcla en 5.1, una nueva mezcla que habían hecho Roy Thomas Becker, el productor original de Anei Hat de Ópera, y Brian May, y una mezcla en DTS y en 2.0, es decir, en estéreo normal, lo que pasa es que, bueno, un equipo en DVD con su conveniente equipo sonido bueno, evidentemente mejoró un montonazo en calidad en este formato que no en un CD, entonces, bueno, merecía la pena. El disco vuelve a estar mal aprovechado, para mi gusto, ya sabéis que yo soy muy completista, yo pienso que si tenéis la oportunidad o tienen la oportunidad de editar algo, que lo editen bien, es decir, tenemos un DVD audio, la gente tiene este disco así como 800 veces como en mi caso, no 800, pero bueno, unas pocas sí, en vinilo, en CD, reediciones en CD, y por qué razón se iban a gastar, creo que hasta 30, 30 y tantos euros que valía este DVD audio, si no lleva algo medio interesante. ¿Qué llevaba esto de interesante? Prácticamente nada. La mezcla en 5.1, hecha por Roy Thomas Becker y Brian May, apenas difiere mucho de la original en estéreo. Lo lógico y lo interesante es que cuando se hace una mezcla en 5.1 sea un tanto distinta a la que hemos escuchado en estéreo, en el CD. ¿Por qué? Pues bueno, tiene su interés de escuchar a lo mejor una guitarra que suena muy floja en un momento dado, de una canción que suene mucho más alta, que es decir, se puede jugar mucho con el 5.1 realmente. Sin embargo, ni Roy Thomas Becker ni Brian May estuvieron por hacerlo. El DVD, aparte de estas dos mezclas, bueno, como estaréis viendo, mientras que se está escuchando el disco, podemos verla al detrás de las canciones. No está mal, evidentemente está bien que podamos hacer un poco de karaoke mientras que estamos escuchando en muy buena calidad este disco. También como extras llevan un vídeo, sí, porque al parecer en 4 gigas y pico le cabía un vídeo más. Entonces, ¿qué vídeo eligieron? Como no el de Bohemian Rhapsody. Pero fijaros si es curioso, que lo estaréis viendo aquí, el vídeo de Bohemian Rhapsody que se incluye aquí es el mismo del Greatest Flicks. De hecho, hacen una pequeña cagadita de que incluye, al principio del vídeo se ve una foto del final del videoclip anterior, que era el de Killer Queen. No sé si recordáis, en el primer capítulo, llegamos a hacer un análisis de Greatest Flicks y os comenté que Killer Queen tuvo un fotomontaje para el vídeo en cuestión. Entonces, pues se ve un trocito de ese vídeo de Killer Queen al principio del vídeo. Desastre crónico, en fin. Cosas que pasan. Poco más incluye, creo que lleva una galería de fotos que no tienen nada de interés, ni siquiera se pusieron a buscar en el archivo de imágenes de Queen, a ver si salía alguna foto de la grabación ni nada. O sea, aparecen las fotos que aparecen en el propio vinilo o en el propio libreto, pero tienes opción de velarse en la televisión. Ya está, o sea, es muy pobre, es una edición muy pobre. Vamos a ser justo, porque para el precio que valió, no merece la pena. ¿Por qué no incluyes el vídeo de You're My Best Friend? Si incluyes el de Bohemian Rhapsody, sí, es verdad que es el tema más conocido de Queen, encima le incluye este disco. Pero bueno, ya que está ahí el de You're My Best Friend, podrías haberlo incluido, pero no, no se incluye. No incluye ningún tipo de vídeo en directo, ningún mini documental de cómo se hizo la mezcla en 5.1. Algo de interés, nada. De nuevo, Queen Productions se limita a ser estrictos y claros y digo, pongo aquí el disco y poco más. Si quieres buscar algo, algún día dentro de muchos años, a lo mejor si eso lo editamos. ¿Qué más? Bueno, lleva un pequeño libreto, si se puede llamar libreto, realmente es el mismo libreto del disco, del CD. Lleva las letras de las canciones con las fotos originales del vinilo, como veis. Y poco más, lleva un poco de información, evidentemente lleva los créditos, lo cual es interesante, por ver quién hizo la mezcla en 5.1 y demás. Pero poco más, o sea, es bastante básica. La cosa es que tuvo que tener cierto tirón porque, bueno, al año siguiente, en el año 2003, decidieron adaptar a 5.1 el otro disco, digamos, más conocido de Queen, que como no es The Game. The Game también tiene la particularidad de que no solo es prácticamente idéntico en contenido a la Night Hat de Opera, sino que todavía es más básico. No lleva ningún tipo de vídeo, o sea, en este DVD Audio, que encima estaba más caro. Creo recordar que a Night Hat de Opera, cuando yo me lo compré, creo que me lo compré en el 2004, 2003, 2004, en el corte inglés, me salió por treinta y tantos pavos. Yo creo que era un poquito más caro que el de la Night Hat de Opera. Y esto ya es más básico. Y de nuevo vuelve a suceder algo curioso, y es que el tema Coming Soon se perdió, creo recordar, solo la pista de la voz. O sea, no sé si lo sabéis, pero cuando se graba un tema, se va grabando en distintas pistas, pues, en distintos instrumentos. En una pista se graba solo la batería, en otra el bajo, en otra la guitarra, en otra los teclados, y en la final o en la última se graba la voz. O sea que, sin embargo, esa pista desapareció, o por lo menos eso es lo que pone en el libreto. Bueno, no en el libreto, sale una sección en el menú que te dice datos o créditos o cosas así, y te pone que esa pista de la voz no estaba disponible. Imagino que también puede pasar que se deteriorara con el tiempo. Volvemos a lo mismo. ¿Cómo es posible que en el año 2003 no hayáis pasado todas las cintas originales a digital para tener una copia de esa cinta para que en el futuro, cuando se vuelva a mezclar el disco para alguna reedición, se disponga de esa pista? Cosas de... que nunca vamos a llegar a entender, la verdad. Total, que llegaron a usar partes de la voz de algún demo del tema, por lo tanto, bueno, es medio interesante porque es como si tuviéramos un demo de Cominsun en el DVD. Realmente no es un demo completo, porque han usado pistas del tema original y la pista de la voz del demo. Realmente no es un demo completo, ¿no? Es simplemente la pista de la voz. Es súper curioso como en The Game, según han pasado los años, han ido... la foto que incluye la portada, según depende de la edición, se ve o peor o mejor. En este caso se ve horriblemente mal, no sé si podéis verla, pero es que se ve pixelada, apenas se puede diferenciar a los cuatro componentes de Wii. Es muy triste, porque no se ve como Dios manda. Pero bueno, cosas externas. El libreto vuelve a ser lo mismo. Es muy curioso porque el libreto no llega a decir, o por lo menos yo no llego a ver por ningún lado, quién demonios hizo la mezcla en 5.1. Lo único que se ve al principio de los créditos, pone productores ejecutivos, Brian May y Roger Taylor. Normalmente Brian May y Roger Taylor saben siempre como productores ejecutivos en todo lo que se ha editado de Queen desde el año 2000. O sea, que más bien productores ejecutivos es estar ahí, oye, ¿qué he hecho esto? ¿qué te parece? Ah, vale, bien. Y ya está, esa es su función. O sea, no están haciéndolo ellos. Pero no aparece absolutamente nada de quién se encarga de hacer la mezcla en 5.1. Posiblemente alguien lo sepa y me lo pueda decir en los comentarios del vídeo. Lo cual sería muy interesante. Pero como digo, en este libreto no aparece absolutamente ningún tipo de información. El multitrack de Coming Soon, de la voz, no estaba disponible a la hora de hacer la mezcla. Pero no pone ni siquiera a quién lo hace, ni quién lo deja de hacer. Hombre, evidentemente hubiese sido lógico que quien lo tuvo que haber hecho sería Mac, el productor original del disco. ¿Por qué? A ver, es de lógica natural de que quien mejor puede conocer un disco a la hora de remezclarlo sea el propio productor del disco. Mac estaba disponible por aquella época casi seguro. Pero bueno, no sabemos quién lo hizo, o por lo menos aquí no llego a encontrar el dato. Poco más. En el DVD podemos encontrar una galería de fotos que es un poquillo más interesante que la de Night Hat de Opera porque salen un par de carteles promocionales de su día del disco. Pero ya está. O sea, nada del otro mundo. Y como digo, no lleva ningún tipo de videoclip ni nada. Los cuatro videoclips de The Game podían haberlo incluido. Pero bueno, decidieron que no. Que lo lógico era poner solo el disco, ¿de acuerdo? Se llegó a decir... Lo que pasa es que evidentemente se ve, y debido al poco éxito que tuvo este formato, se llegó a decir que toda la discografía de Queen iba a aparecer en este formato. De hecho, se llegó a casi decir de forma oficial que A Die At The Racist iba a ser el siguiente en aparecer en ese formato. Pero nunca apareció. Imaginamos de nuevo, como digo, que sería por cuestiones de que no se vendió una mierda. Lo cual es lógico. Bueno, ya llegamos a unos cuantos años después, aparece de nuevo un nuevo formato que llega a ser un Blu-ray audio. Que básicamente es meter el deude audio en un disco de mucha más capacidad. Puedes creeroslo, pero no aparece absolutamente nada más que no sea el disco. Lleva una nueva mezcla en estéreo, porque lleva la mezcla del año 2011, la que se salió convenientemente en la reedición de Island. Y lleva un 5.1 que al parecer es del año 2005. Es decir, el mismo 5.1 que lleva la reedición de A Die At The Opera del 30 aniversario. Por lo tanto, aquí se rascaron los huevos de una forma impresionante. Y perdón por la expresión, pero... Oye, que tenemos que sacar un Blu-ray audio de A Die At The Opera. Ah, vale. Mira, ¿sabes qué? La pista 5.1 ya se hizo en el año 2005. Ah, otra pa' acá. Ah, y tengo una nueva mezcla de estéreo que se ha hecho en el año 2011. Ah, otra pa' acá. ¡Pum! Nuevo producto a la venta. Mejor no decir nada. No lleva ningún tipo de vídeo. No lleva absolutamente nada. ¿Cómo me puedes decir que un disco que creo que ocupa o tiene espacio de unos 40 gigas se ha ocupado por dos pistas de audio y ya está? O sea, no lleva ni galería de fotos, nada, nada, nada. No vaya a ser que lleguen a editar algo interesante, ¿eh? El libreto vuelve a ser exactamente igual que el de A Night Hat The Opera que hemos visto del DVD Audio. Lleva los créditos. Evidentemente no aparece nada más que... De hecho creo que son los mismos créditos que la reedición del año 2011. Porque pone lo mismo esto de This Version has been meticulous, recreate, use, y no... Lleva exactamente los mismos créditos que la reedición del año 2011. Lleva las letras, lleva la imagen esta de Rainbow que sale en el vinilo original y en todas las reediciones del disco. Y las cuatro fotos de los componentes también en el mismo concierto que también sale en el mismo LP o en los CDs que han salido desde entonces. Resumiendo. Hoy día, bueno, el Blu-ray Audio se puede conseguir prácticamente sin ningún problema en Amazon. Bueno, los DVD Audio son bastante complicados de conseguir porque pasó lo mismo. Cuando llegó el año 2011 y pasaron todos los derechos de EMI a Islans, pues todos los productos que sacó EMI desaparecieron. Y este tipo de DVDs como fueron muy limitados y apenas aparecieron de cara al público. De hecho el de Game creo que ni salió en tiendas europeas. Solo apareció en América o... No lo recuerdo bien, pero el caso es que no fue muy fácil de conseguir. Era Nighthawk de Opera, sí. Pero claro, la gente no lo compró viendo lo que había. Porque dicen, ¿para qué coño quiero tener el disco en 5.1 si no llevan nada más que eso? O sea, son unas versiones realmente muy pobres. Pero bueno, seguimos adelante y seguimos sin hacer un review. Y seguimos sin hacer ningún review en el cual pueda decir, bien, finalmente Queen Production lo ha hecho bien. Llegará. Te voy a decir que no todo va a ser malo en estos episodios. Analizará alguna cosa que realmente han hecho medianamente bien. Llegará en su momento. En el próximo capítulo, si no pasa nada, voy a analizar una edición muy, muy, muy curiosa y también que va a ser duramente criticada, ya lo voy diciendo, de Freddie Mercury Barcelona. Bueno, Freddie Mercury Montserrat Caballé. El disco tuvo la desgracia de reeditarse en el año 2012 de una forma... Mejor me callo. Lo veréis en el próximo episodio. Sin más, nos vemos en el próximo episodio. Espero que os haya gustado este análisis. Y nos vemos en los próximos capítulos de Queen Review. Un saludo a todos. Y nos vemos en el próximo episodio.